Francisca Lachapel foto, cortesía despierta a América este lunes Francisca Lachapel regresó a despierta a América luego de sus vacaciones y la sorpresa de su compromiso en Dubái. La Nuestra Belleza Latina compartió detalles y le mostró de cerquita en anillo a sus compañeros Carla Martínez, Ana Patricia, Gámez, Sacha Preto, Alan Thatcher, Raúl González y Jesus Díaz. Estoy muy contenta, vengo de vivir la semana más espectacular de mi vida. Estoy feliz, enamorada, muy enamorada, no se me quitan las mariposas del estómago, comenzó diciendo Francisca. Sobre la un enigmático prometido, Francesco Zampuña, dijo que le hubiera gustado acompañarla hoy a su regreso al show matutino de Univisión, pero tenía cosas que hacer, tenía compromisos pero estamos muy enamorados, se siente tan bonito. Recordemos que hace algunos días, Francisca compartió una bellísima imagen del atardecer en una duna a las afueras de Dubái donde su novio le entregaba anillo y le pedía que compartieran toda la vida juntos. Como te contamos, el prometido de la chapelle es un empresario italo-americano a quien le habíamos conocido la voz en un mensaje que le envió para el cumpleaños de la Dominicana, luego lo vimos en sombras en el compromiso, investigamos y te lo mostramos. Pero en el regreso de Francisca a Despierta América, primero Francesco compartió una foto en redes y luego la propia flamante futura esposa. Punto. Mira aquí el momento del regreso de Francisca. ¡Suscríbete!